El Dr. Luis Porfirio San Juan Sánchez realizó la primera cirugía de bypass cerebral en Oaxaca. Esta operación se llevó a cabo en el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sus siglas ISTI. El neurocirujano indicó que el objetivo de dar a conocer este hecho es para motivar a los cirujanos a capacitarse. Mencionó que él está dispuesto a compartir sus conocimientos a más especialistas a fin de salvar más vidas. Conocimiento, mucha práctica y donde está el juego, si por alguna situación no sale bien el procedimiento, pues puede constituir toda una desgracia para el paciente. El hecho de que haya funcionado y que se explicó a los familiares y al propio paciente, te da un vuelo de 360 grados. Se operan y se les hacen este tipo de procedimientos y el paciente cambia totalmente su calidad de vida. Pues no antes que el paciente se muere, pacientes que se pueden salvar. No en todos, pero es ya una puerta para que se puedan tratar. Y otras en tumores que, como en este caso, en tumores que estén englobando zonas importantes del cerebro y que uno quiere preservar lo más que se pueda. A decir del especialista, la cirugía de bypass cerebral solo se ha realizado en la Ciudad de México en Monterrey. Comentó que fue en Japón donde él aprendió a realizar esta operación que alcanza un costo de hasta tres millones de pesos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.